¿Qué es la Comisión Permanente? Manuel Gómez Morín, Alejandro González Alcocer, se instó a Anaya a ser árbitro justo, un elemento de armonía y encuentro, advirtieron que el líder nacional del PAN no debe ser juez y parte, estos panistas se le fueron a la yugular a su dirigente nacional, señalan que más allá de que en público se niegue la aspiración de Ricardo Anaya de convertirse en candidato a la presidencia de la república, la dirigencia nacional está utilizando la estructura y los recursos del partido en beneficio de ese proyecto personal. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.